La Sierra de Carrascoi pertenece a un parque regional de Murcia denominado Carrascoi y el Valle. La sierra es un gran macizo situado entre grandes llanuras con una altitud de 1.065 metros, siendo el pico más alto de este parque y considerado como el Anglirú murciano. Quédate con nosotros a descubrir esta bonita ruta que seguro que no te defraudará. ¿Nos acompañas? ¡Comenzamos! La Sierra de Carrascoi, hace 6 millones de años, fue una bonita y gran isla, cuando los valles de Murcia y Cartagena se encontraban sumergidos por el mar. Ya con la primavera casi entrando, aprovechamos aquello que la naturaleza nos ofrece y de nuevo nos adentramos a disfrutar por la montaña, un precioso sendero de los llamados de altura. En las antiguas minas de hierro de la Murta, que están justo en la subida de la Sierra de Carrascoi, podemos ver galerías o cuevas de ventilación y varios pozos señalizados que son muy profundos. Una chimenea, así como lo que fue el alojamiento de los trabajadores que explotaron las minas, donde lo que más destaca es su enorme chimenea de ladrillo. Según un lugareño, que su abuelo trabajaba en ellas, estas fueron abandonadas hace así como un siglo. Esta ruta no tiene ninguna dificultad técnica ni ningún paso complicado. Con buena forma física es posible hacerla. La mayor dificultad estriba en el kilometraje y en el desnivel acumulado. La subida hasta las antenas o centro emisor de Carrascoi se hace algo cansada, pero merece la pena el esfuerzo, pues es una de las zonas más bonitas del parque de Carrascoi y el valle, pudiendo divisar desde allí todo el mar menor y la manga. Tras dejar el coche en la casa de los monreales, en la Murta, por Vera, en la farda azul de Carrascoi, tomaremos el camino de la derecha, en dirección a la chimenea de ladrillo. Una vez llegamos a sus pies, tomaremos la senda que queda a su derecha, hasta alcanzar la cima. Esta senda, que después de un giro a la izquierda, si no nos perdemos, nos llevará hasta nuestro destino, las antenas de Carrascoi. La cara sur de Carrascoi es bastante más desconocida, pero no por ello menos interesante, con unas vistas impresionantes durante todo el recorrido. Los drásticos cambios climáticos secaron esta zona, creando un corredor por el cual cientos de especies que habitaban en la tierra, en el mioceno superior y en el plioceno inferior, cruzaron de África hacia Europa. Estamos hablando de animales como jirafas, elefantes, rinocerontes, tortugas gigantes y alguna especie más. Lo sabemos porque el yacimiento del puerto de la cadena es uno de los mejores conservados de España y está declarado como bien de interés cultural, con categoría de zona paleontológica, recuperando de esta zona unos 2.000 fósiles, entre los que destaca un gran fósil de caparazón de tortuga gigante, que es uno de los mayores ejemplares encontrados en la península ibérica, con casi 2 metros de diámetro y más de una tonelada de peso. Y por fin, después de una larga caminata y una buena subida, llegamos a las puertas del centro emisor de Carrascoi. Y como curiosidad os diré que se encuentra a 1.065 metros de altitud. Y hasta aquí nuestra ruta de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Espero que os haya gustado y si decides apoyar este canal, suscríbete, darle a like, a la campanita y estaré más que agradecida. Un abrazo para todos y hasta pronto.